Si tengo que mentir te diría te extraño Pero sé que el silencio te haría más daño Besos que se me olvidan como lo que sentía Algo me lo decía, otra bala perdida Besos que no se dieron, otros que ricos fueron Cara, pero primero que llamen 9-0 Que me traigan otra botellita para cambiar el sabor Con alcohol apenas se me quita Y si es la ropa mejor, sin que me hablen de amor Por hoy puedes besarme hasta que nos calienta el sol Esa botella de tequila, me quita lo tranquila Hoy vas a hacer todo lo que mi boca tira Me siento sexy, bella, que traigan la botella Muchos pueden pisar, pero yo soy la que deja la huella Sé que quieres, pero puedes si yo quiero De mi vuelo ya no eres un pasajero Ya no hay flores los 14 de febrero Si te he visto, ni me entero El amor es una mentira a la que ya no le creo Y si me encuentro escupido, le voy a sacar el dedo Que me traigan otra botellita para cambiar el sabor Con alcohol apenas se me quita Y si es la ropa mejor, sin que me hablen de amor Por hoy puedes besarme hasta que nos calienta el sol Por esa botella de tequila, me quita lo tranquila Hoy vas a hacer todo lo que mi boca tira Que Dios bebe Que me traigan otra botellita Que me traigan otra botellita Que me traigan otra botellita